50, voy a la INAF, a un diplomado de evaluación deportiva que están realizando. Me invitaron a exponer, igual que el año pasado, así que creo que les gustó la exposición. Voy a exponer sobre evaluación para la prescripción de ejercicios. Y este año ya no voy con diapositivas, ni con videos, ni con nada. Voy con un plumón, a la vieja escuela. ¡Gracias! ¡Hola chicos! ¡Hola, hola! ¡Gracias! ¡Gracias! Está levantando isquio, glúteo y acá. Perfecto. Sí, perfecto. Isquio, glúteo. Aquí tenés que ver si hace el contralateral y luego el hipzolateral. ¡Ah, perfecto ya! Esa es la que te rompió. ¡Pretos, pretos! ¡Pretos! Sí. ¿Cachai? Ahí se llevo con los tirantes cortos. ¿Pero ahí no se mueve el capo? Sí. Y no llega, ¿cachai? Estamos buscando la rotación externa. Ahora desciende. Ya. Vuelve arriba. Y estirate. Ya. Dale. Si se desplazan más de los dos centímetros, es que hay inestabilidad de la zona. ¿Cachai? Yo la diferencia es una de las cablas y otra de las cablas. ¿Cachai? Mira la movilidad. Ah, claro. ¿Cachai? Y para variar, a comer. Pruebe todos los niveles básicos y avanzados. Pau. 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 ák, etc. Vean la diferencia? Sí. Vamos a bajar,еня. Y de repente, hasta donde tengo que bajar, hasta donde, no sucede eso. Con el culo arriba y arriba, apretando un glúteo y chupando caluca. Y el segundo es de sentadilla, sacando pecho, mirando enfrente. Eso es, ya chicos, un gusto. Muchas gracias para la profesora. Gracias por ver el video.